Me siento muy feliz de que este ciudadano no haya llegado a ser alcalde de este municipio. Es verdaderamente sorprendente los niveles de ineptitud, de inoperancia e incapacidad para poder administrar esta cartera de Estado. El señor ministro ha reconocido públicamente al país de que estos dos aviones que salieron más de 40 millones de dólares, que salen del bolsillo del pueblo de la población, no tienen ningún documento respaldatorio respecto a los procedimientos de compra. En noviembre se compran llantas para dos aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana y nada menos que 20 días después se vuelven a comprar las mismas llantas por un valor de casi 140 mil dólares, lo cual por supuesto constituye un grave atentado a la economía de nuestro país. Se ve más de 100 contratos que se han hecho de una manera absolutamente oscura, que ni siquiera el propio ministro ni su ministerio tiene la documentación que ha sido respaldatoria para poder llevar adelante esta contratación. Hemos también denunciado dos temas muy puntuales, el hecho de que llegan cuatro motores a este país, se instalan en los aviones y después de meses se acuerdan hacer el procedimiento de contratación a través de invitación directa. Por supuesto que ahora entendemos muy bien por qué tenemos la medalla del campeonato a la corrupción, por supuesto que hoy entendemos que gracias a la actitud de ministros que no trabajan, que se dedican simplemente al dunquerío y al salamerío, como escribir pasquines para poder denigrar a los medios de comunicación, pasquines para denigrar a la representación de los derechos humanos en nuestro país, que ocupan su tiempo simplemente al salamerío y a enviosear al presidente Morales y no a trabajar, pasan estas cosas. Nosotros vamos a demandar al señor Reimi Ferreira porque por supuesto entendemos que hay materia justiciable y el Ministerio Público debe sentar un precedente con los ministros que se hacen los desentendidos ante la ley y simplemente están para administrar de una manera funcional, permisiva a la corrupción dentro de esta cartera de Estado. Quiero invitarlo a que deje el Ministerio de Defensa y se dedique mejor a la literatura. Quizás se va a ganar un premio Nobel al dunquerío, al salamerío, porque trabajar no está haciendo.